Y la Revolución Ciudadana y Construye respaldan la pretensión de que la asambleísta Valentina Centeno reciba una sanción por haber afirmado que el Pleno de la Asamblea buscaba declarar loco al presidente Daniel Novoa. La intención de sancionar al asambleísta de gobierno Valentina Centeno por sus declaraciones prospera aquí en la legislatura. La asambleísta de gobierno aseguró que el Pleno tendría la intención de declarar loco al presidente de la República Daniel Novoa y con ello la inhabilidad mental para su cargo. Las diferentes bancadas tienen posturas de respaldo a esta intención que tendrían de sancionarla de acuerdo al artículo 170 de la Ley de la Función Legislativa. Lo que pretenden, por ejemplo, la Revolución Ciudadana dicen es sentar un presidente. Escuchemos. Utilizar estos distractores para que el pueblo ecuatoriano entre en otra situación política, o sea, tapar un tema con otro tema, ¿no es cierto?, un escándalo con otro escándalo. Es que no debemos dejar sin llamado de atención a estas malas actuaciones desatinadas y también algo descoordinadas con lo que corresponde el país y la necesidad de las instituciones. Y bien, hubo la reacción por parte de las legisladoras de la bancada de ADN. La asambleísta Nathalie Farinango rechaza esta intención, asegura que son declaraciones políticas y con sustento. Escuchemos. Valentina no dio una declaración al azar. Fueron alertas serias que vinieron del Ministerio de Gobierno y por ende nuestro compañero Fernando Jaramillo también ha presentado la denuncia correspondiente que investigarán un organismo independiente y declararán si fueron ciertas o no lo que manifestó nuestra compañera legisladora. Si el mismo gobierno es presa o víctima de sus propias incoherencias, no es pues culpa de la oposición. Que el gobierno se desestabiliza solo es lo que afirma la asambleísta del correísmo Gisela Garzón. Esto luego de que la asambleísta del oficialismo Fernando Jaramillo presentara el pasado viernes una noticia criminis en fiscalía para que se indaguen presuntos intentos de desestabilizar al gobierno de Novoa. Lo que también para Garzón sería una cortina de humo, sumándole las declaraciones de Valentina Centeno y Esteban Torres, quienes también en días pasados aseveraron que dentro del pleno de la asamblea se buscaría destituir al presidente por inhabilidad mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el pleno de la asamblea. ¿Con qué fin? Tomarse el poder, tomarse nuevamente las instituciones públicas. Al respecto, la asamblea presidida por el socialcristiano Henry Kronfle desmintió en un comunicado lo dicho por los voceros del gobierno y mencionó que estos actores estarían buscando generar inestabilidad en el país y dañar la buena imagen de la asamblea nacional. ¿Pero por qué buscaría supuestamente la asamblea declarar inhabilitado mental a Novoa? Según Torres, se estarían ventilando informes médicos. Y es que en redes se aseveró la posible condición de autismo del presidente, por lo que organizaciones rechazaron el uso del autismo en fines políticos y que este se use como inhabilidad para ejercer un cargo. Lo que solo minutos después fue acogido por la Asamblea Nacional, quienes mediante un nuevo comunicado publicado este sábado, afirmaron que de ninguna manera dicho organismo legislativo considera el autismo como sinónimo de incapacidad. Lo cierto ahora es que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, no descartó que el CAL evalúe las declaraciones emitidas por Valentina Centeno. Lo que dijo incluso, podrían llevarla a una sanción disciplinaria. Ahora les contamos que el gobierno entregó nuevas ambulancias a la red de salud pública. Con esta adquisición, el país cuenta con alrededor de 200 vehículos. Sin embargo, lo óptimo sería contar con 700. Este lunes, el presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió agenda justamente aquí en la ciudad de Guayaquil y hace unos minutos, aquí en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario, se realizó la entrega simbólica de 17 ambulancias para la red de salud pública. La adquisición total fue de 186 ambulancias. Recordemos que la obtención la hizo el gobierno anterior con el apoyo de las Naciones Unidas. Hace más de 10 años que no se realizan procesos para la adquisición de ambulancias. Estas ambulancias serán repartidas en ocho coordinaciones zonales. Cada unidad cumple con todos los requisitos, tanto de salud como legales para su normal circulación. Y un total de 26.4 millones de dólares fue la inversión realizada para la adquisición de estas ambulancias. Con la adquisición mencionada, el país cuenta con alrededor de 200 ambulancias. Lo óptimo serían 700 a escala nacional. Las necesidades son grandes y estamos buscando la solución. Durante su intervención, el presidente de la República, Daniel Novoa, realmente no se refirió a temas políticos u otros temas relacionados a su gobierno. Las recientes declaraciones del secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, abren nuevos frentes para el gobierno nacional. Félix enfiló duros comentarios contra la Corte Constitucional y el alcalde de Durán, Luis Chonillo. En una entrevista radial, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, abalanzó sus comentarios contra la Corte Constitucional, que echó abajo el último estado de excepción que regía en cinco provincias del país, que sufren el embate de la violencia. E hizo una invitación a sus magistrados. Es que claro, pues si ellos están en un edificio lindísimo en Quito, ellos no tienen conflicto armado. Los invito a ellos que salgan sin seguridad y vengan a los ríos a una reunión o que vengan a Manaví a reunirse con nosotros. Pero, contrario al panorama que en materia de seguridad describió Félix, puso en tela de duda las amenazas que ha recibido el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Chonillo dice que se siente abandonado, el alcalde. ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? Porque cuando está con nosotros no dice lo mismo. Expreso hace un par de semanas. Cuando está con nosotros no dice lo mismo. Cuando está en Quito no dice lo mismo. Cuando está en Miami no dice lo mismo. En el camino también cuestionó la ayuda que en ese cantono ha ofrecido el ex candidato, Jan Topic. Esperemos los resultados. Veamos si es que puede o no puede. Ya lo quiero ver cuando tenga casos que a sus guardias se los estén persiguiendo las mafias y cómo va a ser. Esto es pura demagogia. Los videos están espectaculares. Me encantan. La productora hace un gran trabajo. A través de sus redes sociales, el alcalde de Durán salió en defensa de esta iniciativa. Y aseguró que es lamentable ver a un secretario de la administración con tanto desconocimiento de la gestión pública. Y pidió dejar de banalizar lo que sucede con la inseguridad. En medio de comentarios que catalogan de prepotentes a las declaraciones de Arturo Félix. Para el analista político César Féveres Cordero son al menos desafortunadas. Pues minan las intenciones de diálogo. Y ya estás peleado con el PCC de Correísmo y con Construya en la Asamblea Nacional. ¿De qué sirve eso? No pueden gestionar si están peleados con todo el mundo. Y eso es lo que están haciendo. Una práctica recurrente de, por ejemplo, el gobierno anterior. Así lo asegura. Decirle al país es la obstrucción de los otros poderes y de otras fuerzas políticas la que no nos ayuda a gobernar. No le sirvió al gobierno de lazo. Y puede ser difícil que le sirva al gobierno de Novoa. En noviembre de 2023 Arturo Félix, hombre de confianza del presidente Daniel Novoa, fue nombrado secretario de la Administración Pública. En enero se le encargó también la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Y existe indignación en las filas policiales por fallos judiciales que permiten que peligrosos delincuentes se recuperen su libertad. Un ejemplo de ello se dio en la provincia de Los Ríos, donde fue capturado uno de los cabecillas de Los Lobos, que ya ha sido detenido en tres ocasiones este mismo año. Una escopeta y tres cartuchos fue lo que se encontró en poder de alias Gordo Tito, cabecilla de la banda Los Lobos. Y así lo informaron las Fuerzas Armadas en sus cuentas oficiales. La institución confirmó su detención la noche del domingo en un operativo en Quevedo, provincia de Los Ríos. Tras su captura, Fiscalía le formuló cargos por tenencia de armas y se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, esta es su tercera detención en lo que va de 2024. Alias Gordo Tito tiene 24 años y es considerado un sujeto peligroso. Sobre él pesan procesos por tráfico de drogas e ingreso de objetos prohibidos a prisión. Entre la indignación que genera este tipo de casos, el teniente coronel de la policía René Cañar cuenta su propia experiencia como jefe del distrito Pasaje en El Oro. El día de hoy en la madrugada, nuevamente, una persona con dos armas, no, con dos armas, inmediatamente colocado nuevamente en libertad. Entonces no podemos caer en esto. Si el sistema de justicia y Fiscalía General del Estado no vamos de la mano, esta violencia criminal no va a parar. Una historia que dice, se repite. Entramos en un desgaste. Neutralizamos a los sicarios. Los colocamos a órdenes de autoridad competentes. Y los mismos que realizan, colocarlos nuevamente en la ciudad. En esa provincia, por ejemplo, este martes se desarrollará una audiencia de apelación a la prisión preventiva. Los dos únicos detenidos por el asesinato del alcalde de Portobelo, quienes ya registran antecedentes penales, piden cambiar casa por cárcel, argumentando que ambos padecen de insuficiencia renal. A esta queja se suma la del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien también hizo duras críticas a los operadores judiciales. Estas declaraciones las dio desde la base en Manta, mientras que la ministra Mónica Palencia anunció remociones en la Policía Nacional. Fue desde Manta y junto al bloque de seguridad que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, arremetió contra el sistema judicial. Yo le pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo del control que hace Fuerzas Almadas y Policía y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia. Y a ustedes los medios también, que los expongan, que les pongan el micrófono en la cara y los hagan sentir vergüenza. La crítica se basa en la puerta giratoria de impunidad que se ha convertido el sistema carcelario, toda vez que militares y policías luchan contra la delincuencia y el crimen organizado. No es posible que los suelten en dos o tres días después de haber sido capturados. Es importante que la justicia haga su trabajo. Las declaraciones fueron emitidas en medio del reporte semanal que realizó el bloque de seguridad desde Manta, distrito que según se indicó ya cuenta con 18 días y muertes violentas. Teníamos antes de la intervención un promedio de 17 personas que fallecían a la semana y ahora es bueno. Tenemos bueno en el sentido del trabajo que venimos realizando. Tenemos nueve personas que han fallecido lamentablemente en sectores rurales en donde también estamos realizando operativos en la parte rural. Es decir, ha bajado el promedio de 17 a nueve personas que han fallecido. En cuanto a la migración del delito hacia otras provincias como Guayas, específicamente la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil, que solo en este fin de semana reportó 15 muertes violentas y San Borondón, que ha duplicado su criminalidad, la ministra Valencia señaló cambios en la Policía Nacional. Primero hemos encomendado ya que un general de la cúpula de la policía se encargue de la zona 8 colaborando activamente con el coronel que tiene esa asignación. El nombre lo vamos a mantener en reserva por razones de seguridad, pero va a estar residiendo permanentemente, haciéndose cargo de los puntos específicos. En esta misma rueda de prensa se dijo que se está trabajando en acciones policiales en ejes viales para recuperar los espacios públicos. Hoy vence el plazo para que los transportistas se registren y reciban la compensación por la eliminación de subsidios en esta primera fase. Según el último corte, 20 mil ya han hecho y se espera que esta semana el presidente firme el decreto ejecutivo para que la medida entre en vigencia. El decreto ejecutivo para la eliminación de los subsidios a las gasolinas se firmará esta semana según lo anunciado por el gobierno. Y por eso este lunes es el último día para que los transportistas registren sus datos y reciban la compensación en esta primera fase. Según el último corte del Ministerio de Transporte, apenas 20 mil 542 conductores de 84 mil ya están inscritos. Esto se debe a que muchos han presentado problemas. Estoy procediendo a registrarme, verificar, verificar, certificado y me sale esto. Error. Otra de las dudas que tienen los conductores es qué pasará con quienes tienen más de un vehículo o trisimoto. Por ello, este lunes a las 3 de la tarde están convocados a una capacitación con el Ministerio. Según los acuerdos alcanzados, los taxistas recibirán 40 dólares con 56 centavos al mes por este concepto. Teis y motos 23 con 40 y camionetas 37 con 70. Quienes se registren hasta hoy recibirán el valor una vez que la medida entre en vigencia. Pero quienes no lo logren tendrán cuatro meses más para hacerlo y la compensación será retroactiva. Sin embargo, hay preocupación entre taxistas porque los pagos no se hagan a tiempo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social será el encargado de depositar el valor en las cuentas de los transportistas para así evitar que hayan sanciones de contraloría. La única condición desde el gobierno es que las tarifas al usuario no aumenten. Las audiencias de casos judiciales emblemáticos que se han diferido en varias ocasiones forman parte de las diligencias que se efectuarán en esta semana. Una de ellas es la audiencia de juicio en contra de cinco personas por el asesinato del excandidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Casi cuatro meses después del llamado a juicio que dictó la jueza Irene Pérez en contra de cinco de los 13 procesados iniciales en la causa que investiga el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, este martes finalmente arrancará la etapa de juzgamiento. Una audiencia que ya se ha dilatado por tres ocasiones, pero que para su familia no se podrá aplazar más. Al fin ya se instale la audiencia para poder llevar a sentencia a estas personas que quedaron, porque recordemos que los siete sicarios que fueron los que participaron en el asesinato de Fernando ya fueron asesinados dentro de la misma cárcel y bajo la custodia del Estado. La diligencia se desarrollará días después de que familiares y amigos de Villavicencio realizaron un plantón para exigir celeridad en el proceso, pues han transcurrido más de diez meses del delito y aún no se ha logrado justicia. A más de esta audiencia, esta semana arrancará con la formulación de cargos en contra del excontralor Pablo Celi, en un caso al que Fiscalía ha denominado como celu. Este será el tercer proceso penal en su contra, pero esta vez por el delito de tráfico de influencias, una causa que estaría relacionada con una investigación que se derivó de una comparecencia del también excontralor Carlos Pollit en la Comisión de Fiscalización durante el juicio político en su contra. Mientras que el miércoles 26 de junio, a las 9 horas, se desarrollará la audiencia volatoria y preparatoria de juicio en el conocido caso Independencia Judicial, contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, la ex vocal Maribel Barreno y seis personas más por el delito de obstrucción a la justicia, un proceso que tan solo días atrás tuvo a su primer condenado por procedimiento abreviado, el ex vocal Javier Muñoz. Y cinco meses después de que el ex vicepresidente Jorge Glass fue vinculado al conocido caso Reconstrucción de Manaví, tanto él como ocho personas más, entre los que se incluyen exministros y exfuncionarios que formaron parte del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, enfrentarán a la justicia en su audiencia preparatoria de juicio. Según Fiscalía, este grupo habría desviado los fondos recaudados para la rehabilitación tanto de Manaví como Esmeraldas, luego del terremoto de abril de 2016, con la priorización de más de 500 proyectos.